Con el objetivo de apoyar la acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, los congresistas demócratas de la Cámara de Representantes lanzaron una campaña para desplazarse por 12 de las principales ciudades del país y preparar a los 5 millones de inmigrantes indocumentados que cumplen requisitos para iniciar el proceso de beneficios en Estados Unidos. El congresista Luis Gutiérrez por Illinois encabezó el grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes quienes lanzaron una campaña para educar y preparar a la comunidad de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos para que puedan beneficiarse de la acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama siempre y cuando cumpla los requisitos. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar absolutamente nada en términos de cambio. Estamos absolutamente 100% en apoyo a la decisión del presidente de otorgarle a 5 millones de personas la posibilidad de tener permiso de trabajo y no tener que temer la deportación y defenderemos esa acción del presidente. La campaña incluirá un tour por 12 de las principales ciudades de Estados Unidos y busca apoyar la acción ejecutiva de Obama en materia migratoria cuyo objetivo principal es entregar un estatus legal temporal a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Sin embargo, los republicanos en el Congreso han anunciado que buscarán medidas para evitar la puesta en marcha de la iniciativa. Nosotros le estamos diciendo a la gente que no tengan miedo. El presidente dijo, ya dio la orden, nosotros lo vamos a respaldar. Entonces lo que ellos están tratando de hacer, los republicanos, realmente lo hacen porque nos odian. No hay otra razón. Saben que no van a pasar. Lo hacen solamente para darnos miedo, pero no tenemos miedo. Vamos a respaldar al presidente y esta orden va a quedar. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes tienen previsto votar la próxima semana un proyecto de ley como parte del Departamento de Seguridad Nacional, el cual sería el encargado de poner en marcha la acción migratoria y de esta manera eliminar los fondos de la medida que anunció el presidente Obama el año pasado. Bien, la acción ejecutiva pretende beneficiar a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos y también les otorga un permiso temporal legal al igual que la posibilidad de trabajar y tener una licencia de conducción siempre y cuando la legislación en los estados no se oponga a esto.